Quiero aprovechar para decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar, mil servidores de la Nación para iniciar hoy mismo los censos casa por casa para apoyar a todas las familias afectadas. A partir de hoy empiezan a recorrer las calles, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. Gobierno de México